¡Chuta carajo! ¿Y ahora qué le pasó, pues, Patricia Alexandra? Nada, nada, Marvin. ¿Qué me estará, pues, usted viendo? ¿Andará por la sombrita, no? No sea mal pensada. Le digo por lo pechugona que anda usted. O me va a decir que se me hace la difícil. A ver, a ver, ¿ya se me divorció? Ya, pues. ¿Por qué cree que le ando echando los piropos, pues? ¡Ah, chuta carajo! ¡Entonces, prendemos! Chuta carajo es de tomar, cariñito. Chuta carajo es de bailar, cariñito. Chuta carajo es de tomar, cariñito. Chuta carajo es de bailar, cariñito. Hay una vida que se tiene, cariñito. Hay que saberla, disfrutar, cariñito. Hay una vida que se tiene, cariñito. Hay que saberla, disfrutar, cariñito. Oiga, Marvin. ¿Pero usted no se me ha declarado? Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito. Ay, no me estés entreteniendo, cariñito. Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito. Ay, no me estés entreteniendo, cariñito. Ay, porque yo conozco a otros, cariñito. Ay, que por mí se está muriendo, cariñito. Ay, porque yo conozco a otros, cariñito. Ay, que por mí se está muriendo, cariñito. Ay, Patricia Alexandra. Pero espera un ratito, déjeme disfrutar. Ay, cuando llega San Pedrito, cariñito. Ay, de amores no se padece, cariñito. Ay, cuando llega San Pedrito, cariñito. Ay, de amores no se padece, cariñito. Ay, con la una se anochece, cariñito. Ay, con la otra se amanece, cariñito. Ay, con la una se anochece, cariñito. Ay, con la otra se amanece, cariñito. ¿Cómo que con la una se anochece y con la otra se amanece, Marvy? ¡Ay, chuta, carajo! Pensará, pensará Pensándolo bien, que chuta, carajo Me caso porque me caso, y con la pechujito Marvy, mi madre es demasiado brava Y mi padre, ¡uy, ni se diga! ¡Uy! Ya me puso a temblar Chuta, carajo, es de tomar, cariñito Chuta, carajo, es de bailar, cariñito Chuta, carajo, es de tomar, cariñito Chuta, carajo, es de bailar, cariñito Ay, chula, vida, que se tiene, cariñito Hay que saberla, disfrutar, cariñito Ay, chula, vida, que se tiene, cariñito Hay que saberla, disfrutar, cariñito Miguelito Villamarín, mi suegro querido Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito Ay, no me estés entreteniendo, cariñito Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito Ay, no me estés entreteniendo, cariñito Ay, porque yo conozco a otros, cariñito Ay, que por mí se están muriendo, cariñito Ay, porque yo conozco a otros, cariñito Ay, que por mí se están muriendo, cariñito Así que no se le duerma Marvin, que le pueden ganar Ay cuando llega San Pedrito cariñito, ay de amores no se padece cariñito Ay cuando llega San Pedrito cariñito, ay de amores no se padece cariñito Ay con la una se anoche ese cariñito, ay con la otra se amanece cariñito Ay con la una se anoche ese cariñito, ay con la otra se amanece cariñito Que llegue el panecillo, con mucho cariño Para mi bella Soilita Zapata Y como no, para Juanito Chiliquinga El compadre de los compadres Y para mi querido Edguita Ray Macaña Con sus amigos de la diversión y familia H Madrinita, Rosita Flores Escucha esto